Hola a todos, soy Demasis Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien arrancaron las finales de la NBA y madre mía, de qué manera, ya teníamos ganas de ver ese gran escenario en el cual los dos mejores equipos de esta temporada o al menos los dos equipos que han luchado más en los playoffs se ven las caras para luchar por ese campeonato por ese ansiado anillo y trofeo Larry O'Brien Trophy que todos los jugadores desean ganar desde que pesan por primera vez una pista oficial de la NBA, Los Ángeles Lakers ganaron 116 a 98, ganaron por una diferencia cómoda de 18 puntos aunque llegaron a estar por más de 30, al final la cosa se maquilló y ya lo comentaremos Miami Heat arrancó muy fuerte, no saliendo ahí de una manera muy seria, muy intensa, mucha concentración realmente le daban mucho miedo en el primer cuarto y van ganando de 13 puntos pero en ese primer cuarto, a pesar de que los Lakers se habían dejado la defensa en el hotel no se la habían dejado ahí en la recepción, se llevaron, bueno, se llevaron el equipaje, la ropa, los balones pero la defensa no, la defensa mejor la vamos a dejar ahí que no pasa nada pero los Lakers al final sí que reaccionaron sorprendentemente porque el partido parecía ser que ya se iba a romper y a pesar de que jugaron mal, terminaron ganando ese primer cuarto por una diferencia de 3 puntos los Lakers salieron con Dwight Howard como hombre grande referente al lado de Anthony Davis pero bueno, luego nos dimos cuenta que el equipo Angelino jugaba mejor sin la presencia de Howard y únicamente ahí con el hombre grande interior, Anthony Davis aprovechando esa versatilidad y ese talento descomunal que tiene el hombre de una sola ceja bueno, Shabal McGee ni jugó, no necesitaron ni su presencia para poder perjudicar un poco más a Bama de Bayo y la zona, la pintura de Miami Heat hablando de Miami, la defensa que primero ejercieron, la defensa que plantearon su esquema primero de todo perjudicó bastante al equipo de LeBron James y de Frank Vogel incluso esa defensa zonal que podría presentar bastantes problemas para LA pero al final nada de nada, lo superaron muy bien y ya sabéis que cuando hay una zona, cómo superas la zona, cómo puedes romper la zona a través de los triples en la primera parte Lakers anotaron 11 triples de 17 intentos era una cosa completamente espectacular y aquí ya se rompió el partido para cosas espectaculares, mirad la diferencia de estadísticas en esa primera parte estáis viendo más triples, mejor acierto, etcétera, etcétera y un apunte muy importante, una cosa que fue de vital importancia los puntos del banquillo por la parte de Lakers Caruso con 10, Morris con 8, Rondo con 7 Kyle Kuzma también ahí creando juego y hablando de jugadores suplentes, Kendrick Nan de Miami 18 puntos en 20 minutos que ayudó muchísimo a maquillar que ese resultado no fuera tan descabellado un Kendrick Nan, un rookie que en esta temporada ya nos ha dejado grandes actuaciones y ahora tendrá más minutos teniendo en cuenta la lesión de Goran Dragic que según informaciones tiene un desgarro plantar primero decían que ya no podría volver a jugar más en estas finales luego Goknarowski actualizó la información diciendo que Goran Dragic el crack esloveno sí que era capaz de poner presión en el pie y que no se descartaba su regreso o sea como sea desde aquí le deseamos lo mejor para Goran Dragic y esperemos que pueda volver para que pueda ayudar a Miami Heat a hacer historia una vez más me encanta Goran Dragic y madre mía eslovenia mira que es un sitio pequeñito que tampoco hay tantas y tantas personas pero salen grandes talentos como los que tenemos ahora Goran Dragic y Luka Doncic lo que también fue clave los jugadores secundarios de Los Ángeles que en Tavius Calwell Pop 13 puntos que también estuvo tocadete estamos ahí pendientes de ese tubillo y fueron claves esos dos triples en el primer cuarto para recortar distancias y para dar ese impulso extra que los angelinos necesitaban al 100% o Danny Green con 11 puntos y 3 triples no estaba ahí anotando dos triples seguidos y todo el mundo estaba pedido un deseo Danny Green ahí anotando triples ¿qué está pasando? ¿no? ¡qué auténtica maravilla! y lo que no ha sido una maravilla todo lo contrario un desastre más lesiones de momento te he dicho la de Goran Dragic que todavía no sabemos si va a volver si vuelve pues todavía pues tendríamos que esperar un pelín más la de Kentavius Calwell Pop que espero que tampoco sea grave luego Jimmy Baller el tobillo hay una cosa muy fea ¿no? se le dobló muchísimo la cosa pintaba mal Jimmy Baller estaba ahí con muestras de dolor importante ya sabéis que Baller es un auténtico guerrero que lo da todo a mí me encanta Jimmy Baller y sí que pudo seguir jugando él dice que bueno va a ver en estas próximas horas cómo responde el tobillo con el tratamiento con el descanso pero que en teoría sí que lo deberíamos ver lo deberíamos esperar para el Game 2 y vamos a ver yo también ahí que empezó arrasando ¿no? comiendo la pintura ¿no? ahí dominando el juego interior pues tuvo un choque importante contra Superman Dwight Howard y tiene una distensión en el hombro no pudo seguir jugando el partido pero Bama de Bayo envió un mensaje claro voy a estar presente en ese segundo partido a pesar de esa gran derrota de Miami Heat no se van a hacer pequeños todo lo contrario van a salir más motivados van a salir ahí con el cuchillo entre los dientes y Jimmy Baller ha dicho que las lesiones no son excusas que Miami Heat tiene equipo para seguir luchando y compitiendo y que no se van a hacer pequeños que lo van a dar absolutamente todo y no se espera un segundo partido que ahora mismo estoy por aquí buscando la hora no la encuentro y no se que día es bueno es mañana pero no se que hora debe ser las 3 como lo haya acertado mañana a las 3 hora española yo creo que lo ha acertado si me he equivocado pues ya lo pondré por aquí y una cosa que también dolió mucho no hace una lesión por suerte fue Tyler Hero que lo vimos ahí en el inicio del partido anotando un par de triples bastante interesante es un jugador que no tiene miedo va con descaro es un sinvergüenza en el buen sentido del año 2000 20 añitos contra los Lakers en una gran final anotando triple y otro triple y otro triple pero lo que fue doloroso es que en la primera parte terminó con un menos 29 y terminó el partido con un menos 35 es decir con Tyler Hero en la pista Miami Heat perdió de 35 puntos vamos que se comió toda la remontada y el buen momento de los Lakers cuando él estaba ahí presente jugando la verdad es que no ha sido el mejor inicio de Miami Heat entre la gran paliza y especialmente por las bajas a nivel físico pero como he dicho se espera que Obama De Bayo y Jimmy Butler sí que estén y esperemos no vamos a tocar madera porque yo quiero ver competitividad quiero ver una buena final quiero ver una cosa ahí al nivel que merece una cosa un producto que nos haga disfrutar al 100% y sí que ha sido un gran inicio para los Ángeles Lakers desde aquí quiero felicitar a Frank Vogel por esa intensidad defensiva por como supo superar ese gran inconveniente de los primeros minutos que parecía ser que Miami Heat ya iba a arrasar ya iba a ganar ese primer partido de una manera fácil por ejemplo dejaron a Duncan Robinson con 0 puntos en 27 minutos un 0 de 3 en triples 0 puntos nada de nada y eso al final sí que se acabó notando y lo que se notó fue la gran dupla LeBron James y Anthony Davis Anthony Davis 34 puntos 9 rebotes 5 asistencias y 3 tapones 34 puntos en su debut es la tercera mejor marca de un debutante de los Lakers en las finales únicamente superado por Shaquille O'Neal que debutó a lo grande con 43 puntos y George McCann con 42 y LeBron James que gran pareja que hacen creo que todos vamos a estar de acuerdo que LeBron James y Davis es la mejor pareja actual si tienes alguna otra en tu mente tal vez me dices Irving Duran podría ser Kawhi Leonard Paul George podría ser déjame por aquí un comentario pues LeBron James rozando al triple doble 25 puntos 13 rebotes 9 asistencias y me quedo sin palabras con King James a nivel de ranking histórico de los playoff atención que posiciones ocupa primero en minutos primero en puntos primero en victorias primero en robos segundo en triples notados segundo en triples dobles conseguidos y tercero a nivel de asistencias es una auténtica locura lo de este jugador te guste más te guste menos que con 36 años prácticamente que siga estando a este nivel después de cuántos minutos debe tener en sus piernas cuántos minutos exactamente no lo sé pero la carga física que lleva es que son 17 años jugando en la mejor liga del mundo jugando siempre en los playoff hasta el mes de junio teniendo las temporadas más y más largas que a día de hoy esté haciendo eso te demuestra lo que Anthony Davis dice que alucina con la preparación que se mete Lebron es decir que está siempre muy serio cuidando cada detalle de su cuerpo para poder tener una carrera lo más longeva posible y Anthony Davis lo dejó muy claro quiero estar con Lebron James en las próximas 9 finales quiero llevar a Lebron James a las 9 próximas finales quiero hacerlo por él y la verdad es que Lebron James ha encontrado en Davis un hermano y un grandísimo compañero no sé si es el mejor jugador con el que ha jugado porque por ahí tenemos a un Dwayne Wade que aunque no estaba en su mejor momento pues ambos formaban una sociedad completamente tremenda pero hablando de sociedades de parejas Lebron James y Anthony Davis es la pareja de Lakers es la primera pareja de Lakers desde Kobe y Shaq que en un partido de finales cada uno de ellos anotan 25 o más puntos Paul Pierce últimamente nos está sorprendiendo mucho ya sabéis que Paul Pierce tiene gran rivalidad con Lebron James que no le cae especialmente bien que siempre hay tensión y que últimamente siempre le mandaba ahí indirectas muy directas que decía que no estaba ni en su top 5 histórico nada de nada pero pasó una semanita pasó un poco de tiempo y dijo si Lakers gana este anillo Lebron James ya será el segundo mejor jugador de toda la historia únicamente superado por Michael Jordan pero tenemos más de Paul Pierce dijo lo siguiente Lakers va a ganar 4-0 Miami preparad la escoba porque Lakers los va a barrer y antes del partido estuve mirando pronósticos de la gente incluso creo que llegó a ser trending topic 4-2 Lakers Lakers en 6 partidos bueno yo también dije Lakers 4-2 pero después de ese primer encuentro habéis cambiado la predicción que ponéis 4-0 4-1 dejadme un comentario dejadme un comentario por aquí a ver si ahora la dinámica el pensamiento ha cambiado o seguís siendo ahí fieles a esa primera predicción que se os pasó por la cabecita después de un buen proceso de un buen proceso mental y como curiosidad de este partido pues el nivel no el nivelazo que teníamos ahí presente en la grada virtual vaya fans una categoría completamente insuperable que si Obama Pau Gasol Manu Ginobili Dwayne Wade Karim Abdul-Jabbar Dirk Nowitzki etcétera etcétera y para cosas espectaculares la apuesta que hicieron los ex compañeros que ganaron el anillo juntos en Miami Dwayne Wade y Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal obviamente apuesta por Lakers y Dwayne Wade apuesta por Miami Heat pues al final de la conversación dijeron lo siguiente oye si ganan los Lakers Wade tú me das ese MVP de las finales que ganaste en Miami y Wade dijo muy bien si gano yo tú me das uno de tus MVPs de las finales y antes de cerrar el vídeo vamos con un poquito de actualidad poca actualidad pero actualidad de gran nivel e importancia también Tyron Lue se va acercando ahí peligrosamente para ocupar ese puesto de nuevo entrenador de Los Ángeles Clippers y también se va acercando Doug Rivers al equipo de los Philadelphia 76ers van a tener diferentes reuniones y a ver si pueden llegar o no a un acuerdo en teoría Philadelphia no tardará demasiado en anunciar al nuevo hombre al nuevo capitán que tiene que hacer de Sixers un equipo ahí respetado potente y un equipo contender que pasa con Mar Gasol no ayer era trending topic no rumores y rumores de que podría ir al Barça yo estaba completamente loco estaba haciendo el directo no me enteraba de nada estaba ahí actualizando pero únicamente habían rumores lo que sabemos es que ya si queréis si os ha desmentido eso que de momento pues no hay nada no sé si es una estrategia no sé pero de momento parece ser que es eso un rumor un rumor que no se ha solidificado Adam Silver el comisionado de la NBA volvió a hablar del inicio de la próxima campaña dijo que sí bueno existe esa idea de que empiecen el 25 de diciembre por navidad aproximadamente pero que lo más probable es que arranque en el mes de enero y atención porque también comentó la posibilidad de que poco a poco vayan entrando otra vez los fans en la pista obviamente no los 18.000 que pueden a que puede marcar un pabellón pero sí unos cuantos para oye para dar un poco más de alegría y ayudar también económicamente a la NBA y ya que estamos con curiosidades la NBA publicó una lista de las 10 camisetas más vendidas desde la reanudación atención aquí tenéis el ranking os voy a comentar únicamente el top 5 tenemos a LeBron James Luka Doncic segundo como me gusta yo todavía no tengo su camiseta y va a ser la próxima prácticamente que va a estar presente en mi colección tercera para Anthony Davis cuarta para Jason Tatum qué alegría y finalmente cerrando el top 5 el MVP Giannis Antetokounmpo y antes de cerrar vamos con la sección Endesa Basket Lover escuchad bien y mirad bien el siguiente vídeo porque es muy pero que muy importante sacamos las historias basket lover si tienes un proyecto que puede cambiar cosas a través del baloncesto pues te animo a que entres a historias basket lover punto com y mira este vídeo porque sinceramente os interesa muchísimo próximamente os daré más información bueno cracks hasta aquí el vídeo de hoy dale acá al vídeo que ayuda a ir sacando más un abrazo para todos y también un saludo para todos que sois de enormes gracias por el apoyo diario os lo agradezco de todo corazón sois enormes ya lo sabéis no lo digo por decir un abrazo y nos vemos muy pronto y nos vemos